Más de 100 detenciones de miembros de la UNPACU este domingo en Santiago de Cuba. Este domingo, 15 de marzo, día en que los cubanos conmemoramos la histórica protesta de Baraguá, los órganos represivos de la dictadura de los hermanos Castro detuvieron a 101 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y de Ciudadanas por la Democracia, organización, esta última asociada a la primera, en la provincia de Santiago de Cuba, cuando los defensores de los derechos humanos intentábamos llegar al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. En el momento en que se redacta esta nota, ya todos los detenidos fuimos liberados. Las detenciones ocurrieron en dos puntos de la carretera central a unos pocos kilómetros del Santuario de la Virgen. Por el lado de Santiago de Cuba fuimos 49 los detenidos. Por el de Palma Soriano el número ascendió a 52. Dos activistas, Alisander Otero Rodríguez, encarcelado en enero pasado, y Doyles Pupo Estrada, fueron golpeados. Este último resultó agredido por el ya tristemente famoso esbirro Daimier Suárez Pagán. Más de una decena fueron abandonados en la costa este santiaguera a más de 40 y 50 kilómetros de la ciudad. El sábado ocurrieron otras tres detenciones. Solo 19 activistas pudieron llegar al Templo Católico y participar en misa. Entre ellos, la líder de CxD, Belkis Cantillo Ramírez. Los defensores de los derechos humanos devotos de la vida en Manvisa, asisten al Santuario Nacional del Cobre a orar por la liberación de los presos políticos y el fin de la brutal represión del régimen Catrita contra los disidentes y el pueblo en general. Nuestra asistencia a misa y todo lo que la policía política pone en práctica para impedirnos llegar pone de manifiesto la firmeza y el compromiso de los de UMPACU, la mala voluntad y la infamia del régimen y los miedos, poca solidaridad, desinformación, parcialización y manipulación en las filas de la iglesia. Este fin de semana la UMPACU puso en movimiento una serie de tácticas cuyo objetivo era burlar a las fuerzas represivas. Primeramente se envió a una veintena de activistas para el Santuario del Cobre el viernes en la tarde para obligar a la policía política a montar un numeroso, largo y agotador operativo policial. Los activistas se ven obligados a dormir a la intemperie debido a la hostilidad que demuestra al personal de la iglesia víctima de la desinformación, de excesivo temor y de las jugadas de la inteligencia que atrita. Mientras hacíamos que las fuerzas represivas concentraran su atención en los movimientos hacia el Santuario del Cobre, otras células de la UMPACU realizaban varias sanciones públicas en los municipios de Palma Soriano, San Luis, Mella y Santiago de Cuba. También en terminales, en vehículos del escaso transporte público y privado, se repartieron muchos discos con materiales audiovisuales e impresos con noticias y mensajes de nuestra organización. Se realizaron varios mítines y se dio apoyo a las víctimas de los desalojos ocurridos en Palma Soriano. Entre las 6 y 7 y 30 antes del meridiano del domingo, la policía política paralizó el transporte en el reparto de Altamira con la intención de obstaculizar nuestro viaje hacia el Cobre, a 20 kilómetros de la ciudad. En respuesta, los activistas de este reparto realizamos una marcha de 4 kilómetros con breves discursos en lugares céntricos hasta la terminal intermunicipal. Con dicha marcha hicimos más visible nuestro activismo dominical. También en los vehículos abordados llamamos la atención de los demás pasajeros sobre quiénes somos, por qué luchamos y por qué nos detienen. Entre los detenidos este domingo se encuentran destacados coordinadores de la UNPACU, Jorge Cervantes, Iria Desernández, Vladimir Martín, Carlos Oliva, Víctor Campa, Jordanis Muñoz, Gilberto Hernández, Roberto González, David Fernández, Rubén Alvarado, Yasmán y Magaña, Samuel Leblanc, entre otros. También fueron detenidos 7 de los activistas encarcelados en enero como parte de las conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen cubano. Desde el 1 de febrero a la fecha, contra la UNPACU han ocurrido más de 500 detenciones, varias de ellas violentas. La UNPACU continuará poniendo en práctica dinámicas estrategias que hagan cada vez más visible y numérico al movimiento pro-democrático cubano. Nuestro fin es hacer de Cuba una nación democrática, justa y próspera, y por ello estaremos luchando e invitando a la lucha a todo buen cubano.